Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el día de hoy quiero anunciar que el blog va a ser pues muy casero, muy tradicional. Les voy a mostrar, como les había prometido, a las chicas sobre todo, que les iba a mostrar la nueva organización de las perfumerías Müller reorganizaron todo el maquillaje, ubicaron las marcas high-end o de alta gama en un lugar, las de mediano costo y las de bajo costo. Todas así bien organizadas, está preciosa la perfumería. Yo nada más voy a ir a darles el tour. Voy también a MAC, a hacer un Back to MAC, a buscar un labial para mi feliz ganadora, que ya más o menos tenemos los tonos elegidos. Y bueno, ese Back to MAC lo voy a hacer para ella, porque realmente, para ser sincera, no necesito por ahora labiales nuevos. Nada, a darle uso a lo que se tiene ahora. Así que también estuve esta semana con mi hija en el DM. Les iba a mostrar la nueva línea de cosméticos que se llama Trend It Up y resulta ser que la empleada estaba ahí y no pude grabar porque no me lo permiten. Simplemente ellos permiten hacer fotos. Bueno, ya ustedes tienen fotos de eso en Instagram, pero próximamente voy a volver al DM a hacerles una, bueno, una vista, ¿no? Un paneo del stand de estos productos. Bueno, nada, vámonos a callejear ahora y seguimos más tarde hablando. Aquí vemos que a la entrada han cambiado y han puesto los perfumes. Este es el stand de Victoria's Secret y ya veremos que todos, 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 todos son perfumes, fragancias, bueno, tanto para hombre como para mujer. Aquí hay también estuches para maquillaje bellos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A mí la música me transmite, me inyecta muchísima energía y eso es lo que quiero dejar dicho con estos karaokes, no es posar, no es figurear. La idea es pasarlo bien y transmitirles a ustedes un poco de alegría, quizás tienen unos días cansados, unos días malos, ¿verdad? Como todos tenemos días malos, yo no siempre estoy de buen humor, tengo mi carácter, exploto muchísimas veces, así que nada, vamos a alegrarnos un poquito con más música. Bueno chicas, aquí estoy sentada en la terraza con Lorel y el chicle y quería mostrarles mi nuevo de leite, que son estas galletas de Milka, buenísimas, riquísimas, las puedes poner en el microondas y se llaman, aquí pueden ver en el plástico, corazón tierno, corazón de chocolate. Ah bueno, las que son de vainilla se llaman corazón tierno, estas se llaman corazón de chocolate. Y como pueden ver ya están abiertas y casi terminadas porque... Mira lo que me va a mandar la gente. ¡Ay padre! Ese Snapchat está fuerte. Y nada, aquí estoy sentada con Lorel, ella está comiendo. ¡Ay! ¡Una abeja! Pobrecita, se dio un golpe. Ay, yo me quedé despido de hablar, ¿no? Y ahorita me dice, ¡quítame de ahí! Esas galletas no se comen todos los días, yo me las tomo con café con leche por las tardes, los fines de semana, y el café con leche entonces no lo endulzo demasiado. Porque los botaron, ya no sé, ¿qué hicieron? ¡Ay! Son unos camarones empanizados. Aquí está mi vehículo favorito, aquí este es mi medio de transporte, pueden verlo. Mi carro de último modelo es ese. Les voy a mostrar este collar que ya me lo he puesto antes, pero es chulísimo, súper fashion, y es de Happiness Boutique, y mi marido hablando de fondo. Pero bueno, espero que me puedan escuchar. Este es muy chulo y muy fashion, aunque se me ve un poco aquí arriba el brasier o sujetador. Este es el outfit de hoy, el mismo enterizo de Sprint del otro día, que no me lo apeo, y un besito para mí. Y me despido por aquí. Muchísimas gracias por haber visto el blog de esta semana. Esta luz no me favorece, pero para nada. Les agradezco mucho haberme acompañado una vez más en un blog semanal. Espero que, nada, que todos estén bien. Voy a saludar muy, muy cariñosamente. Muchos besos. Muchas gracias por estar ahí. A Claudia Lamura, que vive en Chile, y a su marido Alberto. Muchísimos besos y abrazos y cariños. Gracias por verme. Y también a un chico, Pablo Molina, se llama. Pablo, muchas gracias por ver mis videos. Porque, bueno, la mayoría son mujeres, pero hay algunos caballeros que sí, que me ven también. Así que agradecida estoy de todo ese apoyo. Y ya sí que me despido. Un beso enorme. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ya nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!